Vamos con tres importantes noticias en la operación salida culé, empezamos por la primera. Xavi Hernández ya tiene en mente con qué jugadores contará en su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Las nuevas incorporaciones le han dado un giro total en la dinámica del juego, reforzando cada uno de los sectores de la plantilla. Sin embargo, hay algunos jugadores que todavía están en el limbo y no tienen muy claro cuál será su rol en el equipo. Frenkie de Jong y Memphis Depay son dos de ellos. Los neerlandeses gustan mucho al entrenador, pero la dirección deportiva quiere trabajar en sus salidas, tanto para liberar masa salarial como para ingresar cerca de 100 millones de euros en sus ventas. No obstante, pese a que ambos desean continuar en Cataluña, parece que un nuevo nombre les ha unido, esta vez con el deseo propio de cambiar de aires. Este sería Alex Collado, uno de los centrocampistas que regresó al club después de una sesión en el Granada donde dejó muy buenas sensaciones. El de Sabadell no se ve como protagonista de este nuevo Barça, por lo que estaría dispuesto a salir nuevamente antes del arranque de la temporada. Alex Collado podría dejar Barcelona en los próximos días. El mediocentro español le pidió a Xavi dejar el club para tener posibilidades de jugar, afirmó el periodista Fabricio Romano a través de sus redes sociales. El especialista en mercados de fichaje también recuerda que el canterano acaba de extender su contrato hasta el verano de 2024, lo que le permite al Barcelona poder encontrarle un nuevo destino como cedido sin riesgo a perderle en la próxima ventana estival. Por tanto, Collado que pide salir cedido no tendría oportunidades con Xavi. En el caso de quedarse esta temporada en el Barcelona, otro que tiene los días contados en Can Barça es el Meta Neto. Hay novedades importantes al respecto de su futuro. El FC Barcelona acelera en la operación salida culé y ya se prepara para despedirse de Neto Murara. El guardameta brasileño apenas ha tenido minutos con el conjunto azulgrana y quiere salir en busca de un nuevo equipo que pudiera darle un mayor protagonismo. El arquero azulgrana ha estado en negociaciones con varios equipos, como fue el caso del Celta, al que terminó rechazando así como lo hizo con el Nápoles y el Fulham. Finalmente, tal y como confirma Fabricio Romano, será la Premier League quien se haga con el traspaso del portero del Barça, pero no será el Fulham, sino el Bournemouth, que se ha presentado en última instancia para convencer tanto al club de la Urana como a Neto y acaba de cerrar el acuerdo con ambas partes para confirmar el traspaso. El jugador brasileño viajará durante las próximas horas a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico con el cuadro británico. Por tanto, Neto que ni siquiera ya ha entrenado con el equipo, vamos ahora a hablar de otro jugador, un canterano que también podría salir cedido a la Premier League. El FC Barcelona ha hecho mucho fichaje en lo que va de verano. Eso ha hecho que el club tenga overbooking en varias oposiciones como el ataque o el mediocentro. En la medular Xavi tenía que elegir entre Yannick o Nico y parece que el club ya lo ha hecho por él. Según Sport, el bosnio le ha ganado la partida al español y la entidad apuesta por su continuidad. El Barça medita decir adiós a Nico. Eso sí, el club lo quiere de vuelta el próximo verano. Solo se plantea su sesión y sin opción de compra. Hasta la fecha apunta el rotativo catalán Los Wolves, son los que más interesados se han mostrado en el centro campista. De hecho, ya durante las negociaciones por Rubén Neves, surgió el nombre del jugador azulgrano. El hecho de que el agente de Nico González sea Jorge Méndez le acerca al club de la Premier, con quien tiene una estrecha relación. Ese podría ser su destino si, finalmente, el Barça se decide a darle salida como cedido.